proceso de fumigación, se me olvidó el logo del caracas piano lo pongo los pianos para comenzar ahí vamos proceso de fumigación igual será el tiempo tenemos que acomodarnos el proceso de afinación de este piano luego ya de haberlo fumigado, limpiado y arreglado unos problemitas bueno, todo listo, pero también puse una cuerda que no correspondía y el tono nos daba completamente, aunque lo ponían en tono con timbre era malo, tuvimos que evitarlo el resto todo al 100